¿Estás listo? Y pues está participando toda Latinoamérica y el resto del mundo. Estamos pasando muy bien, un tiempo muy rico compartiendo con tantas culturas y pues nosotros especialmente la Latina. I think this event is wonderful. The music, the sounds, the costumes, the Latin culture, it's just amazing. We've had salsa for nine years at Blue Mountain. It is our 150th year and for us at Blue Mountain we really welcome the world to our village every day. So for us it's important to have different cultures represented all year long. So for us this is really our kickoff to summer. And so the TLN and the salsa collaboration tells everyone that summer's begun here at the village. Oh, nos encanta. Siempre venimos con la familia. Todos los años. Muy divertido. Siempre tienes actividades diferentes. Excelente. Me encanta ver tanta gente latina en eventos como estos. Me parece importante que Univision Canadá esté apoyando todos estos eventos. Que estén los eventos hispanos. Me parece muy importante. Ha sido un fin de semana asombroso y no puede esperar el próximo año y celebrar los 10 años aquí en salsa en Blue Mountain. Recuerden que pueden ver estas y otras imágenes a través de nuestras redes sociales. Y con nosotros, hasta un próximo. Hola. Solo por Univision Canadá. la